Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a nuestra comunicación. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho, viene a pedir algo y a ellos tienen que estar aquí hasta que se termine o en su caso que usted les dé una solución. Pero yo creo que al inicio vamos a empezar ya, porque traemos muchos temas también, por los dos secretarios nos interesa saber, porque también traemos muchas preguntas para los dos. Entonces yo creo que vamos a escucharlos, yo creo que aquí el que debe tomar la palabra es a quien le están solicitando que les hagan una respuesta seria, formal, para que ellos tengan la capacidad de irse a sus comunidades con ese tema, que usted lo tiene ahí y usted sabe bien cómo.